Esta canción quiero dedicársela a todas aquellas personas que aún no se protegen del COVID. El COVID no es un juego. Debe proteger a tus viejos que son los más vulnerables a esta enfermedad. De la mano de Eddie Herrera, la melodía, le vamos a hacer esta canción de reflexión. Maldito COVID. Pero no dejen de compartir el video. Dice maestro. Dice maestro. Esta enfermedad que está acabando con la humanidad, no tiene a distanciamiento y dolor de granidad. Maldito COVID. Que está acabando con nuestras vidas, que se ha llevado lo que más quería. Maldito COVID. Que ha cambiado la forma de amar. Como si no existiera el amor en esta sociedad. Maldito COVID. Maldito COVID. Es un terror. Maldito COVID. Que está acabando con nuestras vidas. Que se ha llevado lo que más quería. Maldito COVID. Que ha cambiado la forma de amar. Como si no existiera el amor en esta sociedad. Maldito COVID. Es un terror. Maldito COVID.